Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tengo miedo perderte, perderte después Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo ya estaré lejos, que tengo miedo perderte, perderte después Música Bésame, bésame, bésame 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 Bésame, bésame